Hola Eduardo, te quería preguntar en relación a la exposición que hiciste recién. Primero, ¿qué pensás que sigue luego de los dispositivos incorporados, poder estar taggeando la vida y la realidad propia todas las veces que uno quiera? ¿Cómo va a seguir la rueda en la evolución humana? ¿Hay algo más? ¿Volveremos al principio? Yo creo que vamos a llegar a un punto en el cual vamos a estar todo el tiempo, en cualquier momento, en cualquier lugar conectados, evidentemente hay una limitación técnica, sobre todo es una limitación técnica, pero creo que vamos a llegar a un momento en que más allá de los dispositivos físicamente, qué usemos o qué no usemos, vamos a estar todo el tiempo conectados. No importa si estás sobre un avión o estás en la mitad del océano Atlántico, vamos a tener de alguna u otra forma una conexión a internet. O sea, ¿se va a vivir de una manera natural y ahí quedaremos...? Claro, va a ser algo que está siempre, que no va a ser como algo que tú accesas a, sino que lo tienes siempre disponible, creo yo que va a ser por ese lado. Y los que cuenten esto van a dejar de estar deslumbrados un poco, no como pasa ahora que la mitad del tiempo se está hablando de qué maravilla estar conectados, etc. Claro, va a ser como ahora el teléfono, que es la cosa más natural del mundo, o como la luz eléctrica, o una cosa más. Ok. Y luego te quería preguntar, ¿qué se siente dejar a un auditorio completo en silencio? ¿Por qué nadie a ti hizo una sola pregunta? Casi ni pa' ni agua quiso hablar después. Yo creo que estaban un poco dormidos. Fue la retaca solamente en los comentarios. Probablemente. O no había más nada que decir de todo esto. No sé, pero fue muy curioso, no me lo esperaba. Ahora, obviamente uno lee los comentarios después de que se baja, los leo en Twitter, y algunos decían que no di chance a que se lo pensaran. Pero nada, no pasa nada. Vi los comentarios y les ha gustado la gente, así que al final creo que es todo bueno. ¿Y qué te parece el evento blog hasta ahora? ¿Qué has visto? Me encanta. Me parece probablemente el mejor evento relacionado con tecnología que hay en España, directamente. La organización me parece increíblemente bien, increíblemente buena, y el ambiente que hay aquí, no hay en ningún otro evento de tecnología por este lado. O sea, esta tranquilidad, esta como, entre comillas, informalidad, el poder conocer tantas personas con las cuales de una u otra manera interactúas por medio del blog, en los comentarios, o en Twitter, o por medio. Conocerlos de la manera en la cual se puede conocerlos aquí, yo creo que en ningún otro lado se puede hacerlo. ¿Qué es la particularidad? ¿La cantidad de gente o el ánimo? El año pasado había la mitad de personas, y el ánimo era el mismo. El ambiente era igual, muy relajado, se ve a la gente muy feliz. No se los ve serios, como guardando compostura, sino que es muy relajado, es en fin de semana, es casi como estar de vacaciones, pero en grupo. Entonces, la verdad es que creo que es de las mejores cosas que se han hecho acá. Ok, gracias. 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 Gracias.